A la cancha, el equipo local, a la cancha, el Carabobo Fútbol Club. Así lo recibe su hinchada. Qué marco tan bello, qué marco tan espectacular. Cómo da gusto jugar así, cómo da gusto venir y disfrutar del espectáculo del fútbol venezolano. Que cada día crece más y esta es la mejor muestra. Estadios llenos, estadios lindos, el lanzamiento oficial, el debut oficial, el estreno oficial de la cancha. Va a ser dentro de un mes aproximadamente cuando el Caracas Fútbol Club venga al Isabel del Gado de Valencia. Cuando hagan el debut, la presentación oficial de todo el estadio. Presenta Chirenche que mete con una pelota abierta. Abasando del costado para Villalba, el martillo que mete el centro de primera. ¡Ay! ¡Verdíaz! Ahí en el área chiquita de primera venía barriéndose. La conectó muy por encima de Leo Morales. La primera llegada peligrosa en el partido, en la bota izquierda. ¡Verdíaz! Ah, sacó al retrovisor Villalba, se dio cuenta que López ya llegaba a la marca. Que no lo podía encarar hacia el área. Excelente el pase de Villalba. Entre los defensores y el arquero. Gran habilitación. Un metrico le faltó a Iberdíaz para llegar y poder empalmar bien esa pelota. La agarró en el bote alto por encima. Se acaba de sacar ese último toquecito. El del buen pase, el del buen centro de Reyes para Malta. Atención al servicio. Que va a ser efectivo de Belio Hernández. Atención que hay peligro. Arriba López también Salazar. Se quedó Caguana, que hay un frentazo. ¡Salió Caguana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Y Anzuátegui lo hace Armando Maita. La mala salida de Caguana. Le pegó Maita. Debajo del arco no pudo sacar esa pelota Leopoldo Jiménez. Y entró Manzo al arco. Defendido de Caguana. Anzuátegui se va arriba con ese tanto de Armando Maita. ¡Carabobo cero! Anzuátegui uno. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Armando Maita! Hace unos segundos atrás iba a hacer mención de la baja estatura de los volantes delanteros de ambos equipos. Y la altura en defensa. Esa altura que sirvió para que el Anzuátegui, con la participación de López, también de Salazar, ganaran en el punto penal. En el zona de promoción, ¿no? En esa de Leo Morales con el fondo de los gran adictos. Se tomó su tiempo Jimmy García para sentenciar el final de esta primera mitad. Señoras y señores, aquí está ganando el Anzuátegui. El equipo visitante un tanto a cero con ese gol de Armando Maita. Al minuto 28 de esta primera mitad, uno a cero, está ganando la visita el equipo del Deportivo Anzuátegui, que dirige técnicamente Daniel Farías. Vamos a establecer un breve contacto con Walter Reinaldo Roque. La gradería es espectacular y los jugadores de ambos equipos tratan de corresponderle a la fanaticada. Con una gran intensidad, con un gran juego, mucha movilidad, mucha claridad. Siempre intentando jugar a ras de piso, imponiéndose hasta este 54 minutos de lo que va a haber partido, el Deportivo Anzuátegui, un gol por cero. Este lo llama la maquinita. Enganchó la maquinita, metió el centro. Aparecía con mucho peligro. Por allá. Eiber lateral a favor de Carabobo, lo hace efectivo rápidamente a Leiner Rolón. La puso en el medio con Leopoldo Jiménez. Y va arriba Leopoldo. Leopoldo tocaba de primera. Buena combinación ahora con Eiber Díaz, que descargó para el costado derecho. Allá va Rolón. Rolón que la montó en el área por arriba. El remate de media vuelta de Leopoldo Jiménez. Iba a hacer el golazo. A que diarco para Anzuátegui. Ya empieza a liderar el ataque Leopoldo Jiménez, viniendo desde atrás, ocupando los espacios libres. No cuenta la defensa de la Anzuátegui con Leopoldo Jiménez en ataque. Se desprende de su zona. Sale para asociarse. ¿Lo tienes claro ya? Ya como de Jordi. Aquí viene el servicio de Belio que viene. ¡Cerrado! ¡Gol! A ver. Levantan el banderín. A ver. Ahí le va. Una falta. Ahí está. Le había ganado la posición. Le había ganado la posición. Ahí está. ¿Verdad? Cuando. Sí. Muy bien sancionada por el juez de línea. Muy, muy bien sancionada por el juez de línea. Porque Salazar estaba fuera de juego. Tenía Echemaite que se arriba a un costado. Echemaite. Lleva bien en la salida. Ahora Carabobo. Esta puede ser la última. Avanza Carabobo. El pelotazo. Largo. Y el principal del partido. Indica el final del encuentro. La victoria de Anzuategui. Un gol por cero. Tanto de Armando Maica. Al minuto 27. La victoria del equipo de Daniel Farías. Que le sirve para ponerse en el segundo puesto momentáneo de campeonato. Escolta de Lava y Mineros. Que tienen partido mañana. Un partido más de Anzuategui. Y vamos con Walter Reynaldo Roque. Estamos con el director técnico del conjunto de Lanzuategui. Daniel Farías. Ganó con...